...contra nuestros connacionales en el territorio venezolano, en la frontera y menos dentro de nuestro país, que es algo que hemos denunciado de manera recurrente en nuestros años de existencia como partido, pero también en el trabajo que realizamos de base. Pero yo quisiera centrar, señor presidente, mi intervención en dos puntos. Primero de ellos es que este momento nos tiene que llevar también a tener profundas reflexiones. La representante, Olga Lucía, planteaba algo que, de lo que me voy a pegar, ella decía, tiene que haber un pre, un durante y un post. El pre habla mucho del abandono que el Estado colombiano ha tenido de su propio pueblo. ¿Por qué migraron tantos colombianos hacia Venezuela? Las causas del conflicto, las inequidades sociales, las posibilidades de acceder a una oferta y una cantidad de seguros sociales y de apoyo social dentro del territorio venezolano que no tenían dentro de nuestro país seguro, también tuvo mucho que ver en ello. Yo revisaba, durante este último periodo construyeron 700 mil casas. De esas 700 mil, 25% se lo entregaron a colombianos. Cerca de 170 mil viviendas construyeron en Venezuela para colombianos, mientras el gobierno de Colombia para los colombianos no alcanzó a entregar ni siquiera las 100 mil prometidas en el periodo anterior. Los accesos a los servicios de salud, el número de hospitales públicos, en fin, otra cantidad de realidades sociales que en ese país distan mucho de las realidades que tenemos en Colombia. Entonces, claro, muchos terminaron allá. En el Durante ya el compañero Alir Uribe ha expresado que hay limitaciones dentro de estos decretos de declaratura de emergencia frente a la tensión de los renglones menos favorecidos de la economía. ¿Alguna respuesta dio el ministro Cristo? Esperemos que ello se materialice en hechos concretos para esta economía informal de este territorio. Y en el POS está mi gran preocupación, señor presidente, porque si difícilmente le hemos garantizado, porque no lo hemos hecho, a los colombianos muchos de sus derechos, pues creo poco que en el futuro se puedan insertar de manera favorable en una sociedad y en un país que no ha hecho lo suficiente, señor presidente, para garantizar los derechos fundamentales de su pueblo. Quiero terminar dejando una constancia en otro sentido, señor presidente, pues dejando por último también sobre este tema de Venezuela, que ante el discurso del odio y el discurso del amor, nosotros no somos ni siquiera pueblos hermanos, somos pueblos siameses. Es imposible una ruptura de relaciones entre Venezuela y Colombia. Es imposible porque estos pueblos se han construido juntos. Y porque en tanto allá como acá, allá hay muchos colombianos y acá hay muchísimos venezolanos. Y hemos construido dinámicas económicas, sociales y culturales que nos articulan como pueblos. Para terminar, señor presidente, porque no creo que tenga otra oportunidad de dejar esta constancia, quiero decir pues que hay una preocupación importante en las comunidades... Un minuto al representante Correa para que termine su intervención, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Hay unas preocupaciones muy grandes en las comunidades de Puerto Gaitán-Meta por un posible confinamiento y un posible desplazamiento forzado de las comunidades del Porvenir y Matarratón relacionado estrechamente a esto, señor presidente, con este fenómeno de usurpación de las tierras que están realizando grandes terratenientes, grupos de expropiadores, grandes magnates que han generado invasiones y que han terminado vulnerando los derechos de estas poblaciones. Para no extenderme, señor presidente, erradicaremos ante la Secretaría esta constancia. Muchas gracias. A usted, representante Víctor Correal, la plenaria extrañó hoy su intervención. Representante Alirio Uribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!